Amigo, ponemos un dembow corte del alfa Muy rápido, ¿no? Inrapeable eso No, qué gato Voy a poner una pelota de broba rápido vos solo, Gil Bueno, yo me pongo en el papel del alfa Alba Que de calle bota fuego Ok, ok, ok Dice Tengo una cadena que vale más que mi cuello Tengo en mi casa estacionados dos camellos Tengo una puta que se le tiñó el cabello Tengo otra puta que sabe que tengo sello Tengo panas, tengo drogas, tengo mucho dinero Tengo muchas cosas que me hablan todas las horas, pero Tengo un auto en Lamborghini estacionado Tengo mucha ropa y todo el estilo caro Estos saben que yo estoy noqueado, que yo estoy de lado Pero tan equivocado, entra el alfa reservado Yo no soy el alfa, soy el alfa jord de Wemashem Todos estos saben que siempre le arrimo bien Tengo una casa que tiene de cuatro patas Tengo mucha plata, tengo mucha plata Tengo mucha, mucha, mucha plata Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, y en la calle bota fuego Fuego, 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 fuego La calle bota fuego, la calle bota falla La calle bota todo lo que tienen estos hayan La calle dicen que el que en la calle no se calla El que esta en la calle sabe lo que es la batalla Por eso yo le doy, 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 doy Me dicen que no pero yo le digo hoy, hoy Y estos guachos saben que es una gorda Dicen oing, por eso el espalda pega fuerte como no En la calle bota fuego, 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 fuego En la calle bota fuego, fuego, fuego ¿Te gusta el participación? Cuatro K, cuatro K, cuatro K, K, K Yo camino por la calle flexing con mi papá Fuego ¿Por qué porque mi papá? Fuego Mentira camino con tu mamá Tengo a tu mamá vestida en tanga en mi casa Por eso le digo que siempre traigo yo la amenaza Tengo toda la melaza y la guacha que tiene salsa Por eso sabe que siempre le canto y digo que pasa Yo soy el alfano, el alfajor, tan solo el alfajor